¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Crash of Cards Bueno chicos, hoy toca desbloquear un nuevo coche fusionado Estamos hablando ni más ni menos que este de aquí Necesitábamos un tanque para poder fusionarlo Nos salió en la anterior apertura que estuvo muy buena Estuvo muy chida chicos Y nada, vamos a fusionarlo y vamos a jugar con él un poquito No sé cómo se llama, pero lo vamos a ver ahora mismo Dejar un like antes de nada chicos Ya sabéis que son muy importantes para que este juego crezca mi canal Y así llegar a mucha más gente Y bueno, vamos a darle Y vamos a ver cómo es este nuevo coche En el que necesitábamos, que no lo he dicho 5 arietes 5 carros de guerra 5 vagones de guerra Y el tanque Bueno, nada que salga así fácilmente Pues estamos hablando de épicas y raras Bueno, y esa legendaria Venga, vamos a fusionarlo Sí, quiero fusionar Dale Dale Con un cuanta preguntita Venga, vamos a verlo Pues ya está Vale, tenemos Máquina de guerra Así se llama este carro Fusionado de Crash of Cards Bueno, que pone abajo Que golpea a los coches Desde todas las direcciones No sé muy bien No sé muy bien ¿Cómo será? Lo vamos a probar Lo vamos a ver Bueno, si golpea a todos los coches Desde todas las direcciones Bueno, vamos a meternos en partida Y salimos de dudas Bueno chicos, os dejo Con este pequeño gameplay Me gustaría que dejaseis un gran like Ya lo sabéis Suscribiros si no lo estáis Ya lo sabéis Crash of Cards Adob en este canal Bueno Nos vemos en el próximo vídeo Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.